La inmigración, los estados deciden cuánta gente de fuera de la Unión Europea puede entrar en la Unión Europea, pero a nivel europeo se deciden las condiciones de entrada y los derechos de esa gente que llega. Es decir, el Estado puede decidir cuántos, pero en qué condiciones y cómo se consiguen los papeles para entrar, eso se decide a nivel europeo y los derechos es un tema muy importante, muy sensible, y los estados a lo mejor no están interesados en que haya un trato igual de inmigrantes, pero debido a directivas europeas tienen que asegurar que esos derechos se respetan. Es una competencia compartida, el Estado tiene una parte de la función, la Unión Europea tiene otra parte de la función, y ahí tienes un ejemplo en el que se lo tienen que dividir. Y luego, donde la Unión Europea tiene una función de apoyo, no tiene poder político. La idea es coordinar las políticas de los países europeos para que sean lo más parecidas posible y para que no vaya cada uno por un lado. La Comisión Europea lo que ha intentado hacer en los últimos años es que los criterios para conceder el Estatuto de Refugiado sean más parecidos entre países de la Unión Europea y las condiciones de acogida sean más parecidas. O sea, es un área muy sensible, pero entra dentro de justicia, libertad y seguridad, es un área compartida. Entonces, ahí la Unión Europea sí que tiene una función. Propone y si sale una directiva, pues los países están obligados a respetarla. Pero ¿qué pasa? Que como es tan sensible, hay directivas que están estancadas. O sea, no avanzan, no hay un resultado. La directiva se propone, se negocia y se sigue negociando y pasan años y no acaba de desembocar en una adopción que obligue a los estados a cumplirla. En este tema de los refugiados, la Comisión hizo una propuesta de reparto de refugiados. Es decir, llegaron muchos refugiados en 2015. Vamos a ver, según la riqueza de cada estado, el PIB, según el nivel de desempleo de cada estado y según la población de cada estado, vamos a repartirnos los refugiados que han llegado para que sea equitativo. Que no sea que porque Alemania y Suecia son más generosas en la concesión del Estatuto de Refugiado, todos los muchos solicitantes de asilo vayan a Alemania y a Suecia, carguemos los sistemas alemán y sueco de una manera desproporcionada y al final fomentemos el auge de la extrema derecha en sus países. Entonces, para que esto no ocurra, para repartir de una manera más equilibrada, la Comisión estableció unos criterios, como digo, en función del desempleo, en función de la riqueza, en función de la población, para que se repartiera. ¿Qué pasa? Algunos estados dijeron que no, que esto no era aceptable, que ellos no querían que se les obligara a recibir ni a uno. O sea, no era una función europea el tener que acoger a refugiados, el tener que obligar a países a acoger a refugiados, que ellos decidían soberanamente que no les concierne. O sea, ahí tienes un juego político muy delicado, porque cuando un país se planta de esa manera, pues claro, puedes actuar contra él si hay una directiva que no cumple, pero cuando no hay una directiva adoptada y hay que bloquear una negociación y tiene una minoría suficiente para bloquearla, pues es muy difícil avanzar cuando hay una minoría de bloqueo que no quiere avanzar. Con lo cual, ahí tenemos un cuello de botella. Las misiones de rescate, yo tengo entendido que hay misiones de rescate que se coordinan a nivel europeo, pero las misiones de rescate generan un debate, un dilema moral enorme. O sea, es un tema muy delicado que se tiene que tratar con mucha sutileza, porque incluso aspectos que parecen evidentes no son tan evidentes. Tú puedes tener más misiones y tienes que, al mismo tiempo que tienes misiones de rescate, tienes que tener misiones de lucha contra las mafias que organizan la salida de embarcaciones desde diferentes puntos del norte de África. Si tú no trabajas en la salida de embarcaciones y solamente te pones a trabajar en el Mediterráneo rescatando, entonces lo que vas a tener es una llegada ilimitada de embarcaciones de todo tipo y va a ser imposible que con todos los medios que quieras puedas rescatar a todos. Puede haber una llegada ilimitada de gente de muchos países africanos que están en crecimiento, que tienen una demografía muy sensible, con una juventud muy numerosa. Entonces, si no actuamos también en los países de origen, luchando contra las mafias, pero también ayudando al desarrollo de esos países para que haya una salida vital para los jóvenes, que no sea solo el tener que ir a Europa como único proyecto, ese trabajo en diferentes frentes tiene que hacerse de una manera eficaz y coordinada. O sea, si nos ponemos a analizar solo el salvamento de vidas en el Mediterráneo, nos estamos quedando con una parte de la realidad que tiene y no tiene solución. O sea, que es un puzzle sin solución. Es imposible que por muchos medios que pongas puedas salvar a todo el mundo que sale al Mediterráneo, porque también cuando pones a mucha gente, las mafias en el otro lado lo saben y ya les llevan con embarcaciones poco menos que de playa. O sea, que tienen el único objetivo de salir unos metros hasta que el barco de una ONG o de la Armada Italiana o quien esté ahí, les pueda recoger. Entonces, las mafias ya lo saben, con una embarcación realmente patética, los lanzan al mar y les da igual lo que pase, porque ellos han cobrado ya su peaje y entonces lanzan a la gente sin ninguna responsabilidad, porque les da igual absolutamente. Entonces, tienes que, el máximo de medios para salvar vidas en el Mediterráneo pero también el máximo de medios para luchar contra las mafias que hacen que salgan de esa manera y el máximo de medios para intentar que esos países tengan una esperanza de desarrollo. Y ahí tienes todo el debate de políticas de desarrollo, de facilidad comercial para que tengan más salida sus productos, cómo combinar desarrollo con comercio... En fin, toda una rata fila de medidas que se pueden adoptar para que la solución sea coordinada y sea, aunque no sea perfecta, pero que sea eficaz, porque actuando solo en una parte de la realidad no podemos llegar a ninguna conclusión.